Hola a todos, en este video vamos a hablar sobre coenzima. La coenzima Q10, también conocida como CoQ10, es una sustancia natural que se encuentra en todas las células del cuerpo. Se produce de forma natural en el cuerpo, pero también se puede tomar como suplemento. La CoQ10 tiene dos funciones principales. Producción de energía, la CoQ10 es un componente esencial de la cadena de transporte de electrones, que es el proceso por el cual las células producen energía. La CoQ10 ayuda a transportar los electrones a través de la cadena, lo que libera energía que puede ser utilizada por las células. Antioxidante, la CoQ10 es un antioxidante potente que ayuda a proteger las células de los daños causados por los radicales libres. Los radicales libres son moléculas inestables que pueden causar daño celular, lo que puede contribuir al envejecimiento, la enfermedad y el cáncer. La CoQ10 se encuentra en altas concentraciones en los órganos que requieren mucha energía, como el corazón, el hígado y los riñones. También se encuentra en la piel, los músculos y el cerebro. Los niveles de CoQ10 disminuyen con la edad. Esto puede contribuir a la fatiga, la debilidad muscular y otros problemas de salud relacionados con la edad. Los suplementos de CoQ10 se han estudiado para una variedad de condiciones de salud, incluyendo insuficiencia cardíaca. Los estudios han demostrado que los suplementos de CoQ10 pueden mejorar la función cardíaca en personas con insuficiencia cardíaca congestiva. Presión arterial alta. Los estudios han demostrado que los suplementos de CoQ10 pueden ayudar a reducir la presión arterial en personas con hipertensión. Diabetes. Los estudios han demostrado que los suplementos de CoQ10 pueden ayudar a mejorar el control de la glucosa en personas con diabetes. Enfermedad de Alzheimer. Los estudios han demostrado que los suplementos de CoQ10 pueden ayudar a proteger las células cerebrales del daño en personas con enfermedad de Alzheimer. Los suplementos de CoQ10 son generalmente seguros para la mayoría de las personas. Sin embargo, algunas personas pueden experimentar efectos secundarios leves, como náuseas, diarrea o dolor de cabeza. Es importante hablar con su médico antes de tomar suplementos de CoQ10, especialmente si tiene alguna condición de salud subyacente. Espero que te haya sido útil el video, no olvides de suscribirte y activar la campana de notificaciones para más videos.